Los primeros en saltar en acción fueron los pequeños ciclistas de categoría promesa con media vuelta al circuito para así completar los mil metros que estipula el reglamento, acabando José Luis de los Ríos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Algeciras Andalucía Nature en segundo lugar. En la categoría de principiante Saúl Garnica fue sexto ya con una vuelta completa al circuito y en Alevín con cuatro vueltas ocho kilómetros la algecireña Nayara Garnica fue segunda en infantil, cuarto puesto para Candela mientras que su hermano Juan fue séptimo en chicos. Tras las categorías de escuelas llegó el turno para los máster con Rafael Jiménez como mejor clasificado del Andalucía Nature Hotel María Luisa al ser séptimo en una fuga de ocho corredores por delante que decidió la victoria. La jornada acabó con los sub-23 élite junior y máster 30 en donde Antonio Jesús de Quero finalizaba un décimo en el grupo principal mientras que Joaquín Garnica era duodécimo en un segundo grupo. Tras estos resultados la general final del circuito provincial de Cádiz se da por concluida con cuatro ciclistas de la Andalucía Nature en el podio, José Luis de los Ríos segundo en promesa y Saúl Garnica en principiante, Nayara Garnica en Alevín y Rafael Jiménez en Máster 60 como terceros clasificados, cerrando así un provincial de Cádiz espectacular para el equipo algecireño.